Ya ha pasado un poco de tiempo desde que tengo la Kemei 2299 y en este transcurso del tiempo he recibido varios comentarios pero con opiniones demasiado demasiado divididas, compartidas y esto se debe lastimosamente a que no todas las unidades son iguales he recibido comentarios como por ejemplo unos que me dicen que es lo mejor que tienen y otros totalmente opuestos que dicen que es lo peor que han comprado en esto la verdad yo no podría decir que es lo peor pues es una máquina que cuesta muy poco es algo que se le puede llamar calidad precio pues la verdad que por 11 euros por 9 euros o 10 digamos en qué página la compras o sea vendedor y en qué momento la compras para ver qué oferta hay activa en el momento yo creo que así sea que cueste 20 euros yo creo que es un precio muy bajo porque como quiera el trabajo lo hace y yo creo que denominarla como peor como la peor compra que han hecho yo creo que es algo muy exagerado ya que el precio no es tan alto otro punto que me han comentado muchísimo y yo creo que es el punto más comentado es sobre la regulación porque por un lado me preguntan cómo hago a regularla a cero y por otro lado me están diciendo cómo hago para quitarle ese cero porque llega muy a ras por eso digo que las unidades no son iguales para todos yo creo que Kemei debería ser un poco más responsable en cuanto verificación de sus propios productos porque no es posible que la misma máquina reciba opiniones pues opuestas ok no es que una opinión es diferente a la otra sino que propios son opiniones muy opuestas ok uno dice lo contrario de otro y eso la verdad que yo creo que depende de la unidad que te toca algunas personas dicen que esta máquina no hace ruido y yo soy uno de los que digo que hace ruido unas personas dijeron que viene demasiado a ras pues en mi caso no vino al ras fui yo que la puse al ras y sin embargo la mía así como está no lastima lo que sí dije es que a medida que va pasando el tiempo se va soltando pero como el trimmer no lo uso mucho tiempo digamos que ese ruido a mí no me molesta lo importante es que trabaje ya saben que por cuanto el corte esté terminado si no le haces una buena marcación en el cerquillo o todo alrededor con un buen trimmer no se va a ver bien un corte por eso el trimmer es importantísimo lo puedes hacer directamente con la navaja es verdad pero pues para eso existen los trimmer primero uso el trimmer y luego la navaja así que uno dicen que hace mucho ruido y otros dicen que no tiene mucha fuerza aquí tengo que decir que si es potente tiene potencia suficiente y para lo que necesito yo creo que está bien otro de los puntos que me han comentado que se dan en contra es que algunos dicen que la cuchilla no corta y otros dicen que la cuchilla corta mucho y esto se debe siempre a la regulación pero hay personas que dicen que llega les llega demasiado demasiado a ras yo subí un vídeo cómo regularla a cero pues muchas personas dijeron que no han logrado en este caso la verdad la verdad no sé qué decirles yo creo que si llega bien al ras tienes que verificar desarmarla un poquito para ver cómo poder resolver esto de lo contrario si te llega digamos no tan al ras el consejo que les voy a dar es déjenla ahí y esto lo digo porque es un trimmer que tiene los dientes muy filudos muy puntudos muy muy larguitos están como que si los pones al ras van a hacer daño y eso es lo que dice la otra gente yo creo que deberían tomar de consejo lo que dice la otra gente que muy al ras pues la verdad te va irritando te va cortando la piel así que quien no la tiene al ras yo creo que debería dejarla así como está también me han comentado que vibra mucho y aquí no hay opiniones divididas pues esto también lo comparto yo porque la verdad es que la la maquinita vibra muchísimo como lo hice ver cuando la coloque en la mesa si alguien hoy en día decide comprarse la yo creo que todavía sigue siendo muy recomendable yo creo que esta maquinita debería tener una actualización de que me quizá para arreglar el botón de encender porque como siempre lo dije que está como que le falta ese mejor agarre aquí para poder encender mejor el botón pues eso deberían actualizarlo y también controlar antes de mandar las unidades de venta deberían controlarla bien para que la gente no no tenga estas quejas no para que no le estén reclamando a ellos mismos que mucha gente me ha comentado sobre eso pero si no tengo nada que ver yo no soy quien la venda la w mar también acaba de sacar estas máquinas y miren y miren la w mar yo siempre siempre digo esto y vean cómo va la situación trata de meterse por sus ojos por tus ojos porque le ha sacado un color poco común y la verdad que llama mucho la atención vamos a ver cómo será la palanquita que tendrá la w mar de mi parte no creo que la traiga al canal pues la w mar yo creo que invierte un poquito más en diseño en accesorios para darte algo mejor pero con un precio pues digamos ya va subiendo no sería un poquito más alto luego de que le sube el precio a una máquina no salimos de ese círculo de lo que sería calidad precios con esto no quiero decir que la w mar no valga la pena no me malinterpreten la w mar invierte más en colores en accesorios en diseño pero es para darte algo mejor se mete por tus ojos porque las máquinas que tienes son muy bonitas y lo que está sacando últimamente están brutales ok pero si hay una que me que cuesta alrededor de 10 euros y no sé cuánto costará la w mar que hay que tomar en cuenta yo creo que sea la w mar digamos digamos que él solamente lo que sería el trimmer no supere los 25 podría estar pensándolo porque la marca ya como quiera tiene su puesto en el mercado ok ellos te están dando la base de carga la cajita y no sé qué más te darán porque siempre están metiendo ahora una capa una una un cepillo de limpieza pues siempre están ahí metiéndose dato de un accesorio más subiendo el precio y eso está bien eso está muy bueno eso también hace la gama con que te da una máquina y te da las carcasas de varios colores eso es muy bueno o sea es la inversión que hacen ellos se la juegan por otro lado está la que me digamos ellos te dan lo que te dan y si quieres comprar así y nada más la w r también ellos hacen tienen sus propias cajas que las hacen todas iguales las cajitas de color verde y pues muy chévere porque se mantienen en esa línea la que me también te bota las cajas azules creo que todas sus cajas son azules de la que me espero como digo la w mar se ve que invierte un poco más también en los que son vídeos de esponsorización porque varias veces yo ya los sigo en instagram pero varias veces sus vídeos me salen ahí de la nada cada vez y cuando como les estaba diciendo quien se le quiere comprar hoy en día yo creo que si vale la pena porque el precio como quiera está muy bajo o sea el precio es lo que vale un corte digamos no y la recupera y con esta máquina te digo yo te lo digo yo que vas a tener por algunos meses ok quizás no sé cuándo depende también como la cuides yo la estoy cuidando muchísimo porque siempre le he visto eso en contra no los materiales de construcción y más que todo como es construida me gusta tenerla limpia me gusta alzar la me gusta cuidarla que no tropiece que no se caiga pues eso ya nace de uno de cómo tener cuidadas sus cosas cuidar sus herramientas es uno de los consejos que siempre doy cuiden sus herramientas porque a ustedes no le regalan nada y no es que a mí me la regalen quiero decir para que valoren su trabajo a eso me refiero con que a nosotros nadie nos regala nada así para hablar más claro de todas maneras muy buen trimmer el agarre yo creo que lo perfecto de la máquina es el agarre el agarre es lo perfecto que tiene la máquina obviamente también están las cuchillas potente y todo pero yo creo que el agarre es lo mejor que se encuentra en cuanto a competencia quizás por ahí ya hay materiales como que cae un poquito las cuchillas son buenas pero hay que saberlas tratar depende también como digo la unidad que te va a llegar al tipo y lastimosamente yo no podría saber y otra cosa buena es que repuestos si hay las cuchillas si hay y no son caras están alrededor de siete euros cinco euros depende también como siempre digo qué oferta encuentras que vendedores y lo importante es que el repuesto si hay o sea la cuchilla así que si tú dices la cuchilla no me duró mucho quizás te duró seis meses está bien o sea cómprate la cuchilla de repuesto en el caso mío que a mí se me partió la cuchilla y luego de que me compré directamente otra máquina ok pero yo porque hago vídeos otra cosa es esa no se comparen con las personas que hacen vídeos porque uno trae las máquinas porque hace vídeos una inversión que uno hace ok ya lo toma esto como un pequeño trabajito aparte ok entonces no se comparen con las personas que hacemos vídeos así que si te la quieres comprar hoy en día ya estamos entrando casi casi al 2024 yo creo que todavía vale la pena es difícil que la superen por ese precio repito por ese precio suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo